Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Mary donde os traigo noticias de Hande Elce. Os muestro estas maravillosas fotos de Hande con su familia y amigos de hace un par de días con el siguiente mensaje, mis bellezas del mundo de vacaciones y es que vemos a Hande disfrutar la vida con la familia y amigos. Nueva foto recientemente compartida por Hande Elce con un afán en Japón y es que hay que recordar que Hande estuvo en Japón junto a su pareja Hakan Sabanshi. ¡Gracias!